Tu presencia está en este lugar Este es tiempo para humillarnos ante Ti, Señor Reconocemos la gloria y majestad de Tu presencia, Señor Rezar en la presencia de Tu divinidad Y contemplar la hermosura de Tu santidad Mi Espíritu se alegra en Tu majestad Te adoro a Ti, Te adoro a Ti Cuando veo la grandeza de Tu amor Y compruebo la pobreza de Tu corazón Mi Espíritu se alegra en Tu majestad Te adoro a Ti, Te adoro a Ti Y al estar aquí, delante de Ti, Te adoraré Mostrado ante Ti, mi corazón Te adoro, Dios Y siempre quiero estar para adorar y contemplar Tu santidad Te adoro a Ti, Señor Te adoro a Ti Mi Espíritu se alegra en Tu majestad Mi Espíritu se alegra en Tu majestad Mi Espíritu se alegra en Tu majestad En tu majestad Te adoro a ti Te adoro a ti Y al estar aquí Delante de ti Te adoraré He estado ante ti Mi corazón Te adoro Dios Y siempre quiero estar Para adorar Y contemplar tu santidad Te adoro a ti Señor Te adoro a ti Y al estar aquí Delante de ti Te adoraré He estado ante ti Mi corazón Te adoro a Dios Y siempre quiero estar Para adorar Y contemplar Tu santidad Te adoro a ti Señor Te adoro Te adoro a ti Te adoro a ti Te adoro a ti En tu presencia En tu presencia Danzamos libres Cúbrenos en tu luz de amor Llévanos mucho más profundo Pues somos hijos del gran yo soy Oh Dios siempre con nosotros Susurrando restauración Haz de nuestro ser Tu morada Turo Somos Tu iglesia clama Hoy Abre los cielos Con poder Enaltecido Dereció Rompe tinieblas Brilla En gloria En tu presencia Danzamos libres Cúbrenos en tu luz de amor Cúbrenos en tu luz de amor Llévanos mucho más profundo Pues somos hijos del gran yo soy Oh Dios siempre con nosotros Susurrando Susurrando restauración Haz de nuestro ser Tu morada Turo Somos Tu iglesia clama Hoy Abre los cielos Con poder Enaltecido Dereció Rompe tinieblas Brilla En gloria Tu iglesia clama Hoy Abre los cielos Con poder Enaltecido Eres Dios Rompe tinieblas Brilla Y gloria Oh 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 Eres Rey Por siempre Rey Sobre la Creación Creación Tú eres Rey Tú eres Rey Por siempre Rey Sobre la Creación Tú eres Rey Tú eres Rey Por siempre Rey Rey Sobre la Creación Tú Tú eres Rey Tú Tú Eres Rey Sobre la Creación Tú eres Rey Tú eres Tú eres Rey Tú eres Rey Rey Sobre la Sobre la Creación Tú Tú Eres Rey Tú Eres Rey Por siempre Rey Sobre la Creación Tú Eres Rey Tú Eres Tú Rey Eres Nuestros Corazón Insenciable Son Hasta que Conocí A su Sol Tal y Conocí A su Sol Hoy Nos acercamos Sin temor Creéis En el Agua Que A ver Nunca Más Tendremos Ser Jesucristo Hasta Jesucristo Hasta Mi Castigo Recibió Y su Erención Me Entribó Jesucristo Hasta Jesucristo Hasta Oh Oh Hemos Tendremos Alcanzamos Un Hemos Por su Gran Amor Un Amor De Corazón Ayer Nos Recibjeron Tal y como somos nuestro amor Hoy nos acercamos sin temor Él es el agua clave Nunca más debemos ser Jesucristo va a estar Jesucristo va a estar Mi castigo recibió Y su herencia me entregó Jesucristo va a estar Jesucristo va a estar Jesucristo va a estar Tal y como somos nuestro amor Hoy nos acercamos sin temor Sin temor Tal y como somos nuestro amor Y hoy nos acercamos sin temor Y Él es el agua que agregué Nunca más debemos ser Jesucristo va a estar Jesucristo va a estar Mi castigo recibió Y su herencia me entregó Jesucristo va a estar Jesucristo va a estar Jesucristo va a estar Jesucristo va a estar Ay, descanso de él. Es el nombre de tu poder, un daño sobre el mar. ¿Quién es el que puede ser? El mar cañal. En el momento que la tempestad te quiero hundir. Él viene con toda autoridad y manda calma. Y desde el hombre en tu poder hacer a Israel caminar por entre las aguas del mar rojo. Es un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar. Al otro lado, con sus pies secos, pudieron cantar el himno de victoria. Cuando tú estés frente al mar, tú lo tengas que atravesar. Llama a este hombre con fe, sólo él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene el faraón. al otro lado, al otro lado tú pasarás. Y allí tú vas a encontrar el himno de victoria. Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar, llama siempre a este hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuanto él te ve. Llama siempre a este hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego, no te vas a quemar. Y si pasas por las aguas, no te ahogarás. Pasa como Israel, quemar atravesó. Y en el nombre del Señor el himno de victoria. 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 Y no tengas que atravesar. Llama a este hombre con fe, sólo él abre el mar. Pero, hermano, no tengas temor. Si detrás viene el faraón, al otro lado tú pasarás. Y allí tú vas a encontrar. El himno de victoria. Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar, llama siempre a este hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuanto él te ve. Llama siempre a este hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar. Y si pasas por las aguas no te ahogarás. Vas a comer a él que el mar atravesó. Y en el nombre del Señor el himno de victoria. El himno de victoria. El otro lado cantó. El otro lado cantó. El otro lado cantó. El otro lado cantó. Aunque mis ojos no te puedan ver, Señor, te puedo sentir. Te puedo sentir. Sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar. Tu rostro, Señor. Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Mi corazón puede admirar tu hermosura. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Aunque mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí. Aunque mis manos no te pueden tocar. Tú ruido, su seduro. Sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí, puedo ser ti, puedo regresar. Tú estás aquí, tú estás aquí, mi corazón puede admirar tu hermosura. Tú estás aquí, tú estás aquí, puedo ser ti, tú estás aquí. Tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí. Tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí. Tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí. Tú estás aquí, tú estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí, tú estás aquí. 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 Tú estás aquí, tú estás aquí. 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 Tú estás aquí, tú estás aquí. 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 Es aquel que se hizo caer, lleno de gracia y verdad, admirable consejero, príncipe de paz. Es aquel que se hizo caer, lleno de gracia y verdad, es por tu gracia, estoy de pie, estoy de pie, solo por ti, amado Dios, solo es por tu gracia. Que libre soy, que libre soy, solo por tu gracia, hoy, y solo es por tu gracia. Que sano soy, que sano soy, que sano soy, y solo por tu gracia. Y solo es por tu gracia, que libre soy, que libre soy, que libre soy, y solo por tu gracia. Ande, levante sus manos y bebe, y solo por tu gracia. Y solo por tu gracia, que libre soy, que libre soy, que libre soy. Príncipe de paz, aquel que se hizo caer, aquel que se hizo caer, lleno de gracia y verdad, admirable consejero. Príncipe de paz, aquel que se hizo caer, lleno de gracia y verdad. Gracias por ver el video. Y me llamó a Siva y le preguntó, ¿hay alguien en la casa de su? ¿Que yo pueda acordar? Recordándome del pago, quisí con mi amigo por la ná, quiero hacer misericordia, borrando su amistad. Y Siva le respondió, existe uno mi señor, que abrita en lo de mal, tierra de tristeza y dolor. ¿Dónde reina la maldad? Y la miseria es calidad. Es una tierra sin sueños, señor, lluvia de favor. También pregunta si, háblame más de este hombre. Por favor, ya díganme su nombre. Señor, se llama venido, sé, mas él no puede andar. Está enválido, señor, no se puede ni arrastrar. Manda a llamar a ese hombre, que con él yo quiero andar. Y le amé vivo, sé, que rey lo mandó a llamar. Y mirándole a lo mejor, le digo estas palabras. Lo que era tuyo, te devolveré. Voy a decir dormir. Lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl. Ya no será más aquel, a quien nadie le da valor. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer de la mesa del rey. Vas a vestir de la copa del rey, vas a sentarte al lado del rey. La miseria nunca más o no será. Una diosa no te va a no pasar. Tu vida nunca más será igual. El rey te va a llamar. Escucha, hermano, hermano. Escucha lo que el rey quiere decirte en esta noche. Estas palabras son para ti. Escucha. Lo que era tuyo, yo te devolveré. Voy a destruir. Lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl. Ya no será más aquel, a quien nadie le da valor. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer de la mesa del rey. Vas a vestir de la ropa del rey, vas a sentarte al lado del rey. Una miseria nunca más o no serás. Una diosa no te va a no pasar. Tu vida nunca más será igual. El rey te va a llamar. Escucha lo que siento diciendo en esta noche. El rey te va a llamar. Todos los que les he mirado como hoy, el rey te lo devuelven al cierto pueblo. El rey te manda a llamar. Estás aquí. Te adoraré, te adoraré, te adoraré, estás aquí. Te adoraré, te adoraré, estás aquí. Te adoraré, te adoraré, te adoraré. Te adoraré, te adoraré, te adoraré, te adoraré, te adoraré. Estás aquí, tocando mi corazón Te adoraré, te adoraré Estás aquí, tocando mi corazón Te adoraré, te adoraré Estás aquí, tocando mi corazón Te adoraré, te adoraré Estás aquí, tocando mi corazón Te adoraré, te adoraré Oh, milagroso, abres caminos Pumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Oh, milagroso, abres caminos Pumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Así eres tú Mi Dios, así eres tú Aunque no, milagroso, abres caminos Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás, aunque no, milagroso, abres caminos Siempre estás, siempre estás, siempre estás, aunque no, milagroso, abres caminos Siempre estás, siempre estás, siempre estás, siempre estás, siempre estás, aunque no, milagroso, abres caminos Pumples promesas, luz en tinieblas Pumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Así eres tú Así eres tú Así eres tú, Señor. 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 Tú, Señor. Así eres 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 tú, Señor. Amén. Me amaste a mí, cuando nadie me amó, y me diste el nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, y me diste el nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. Vamos, díganselo. Me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más. Te amo más que a mi vida, más yo te amo. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más. Y me diste el nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Y me diste el nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí. Te adoramos, te adoramos. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, pagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Sería como un pájaro herido, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un siervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu gracia y por tu gracia y por tu gracia y por tu gracia. ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, pagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un siervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. ¡Gracias por ver el video! 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 Amén. Amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Amén. 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 Siento de ti En el cielo he cruzado En fuerzas he quedado Vengo a ti Luché con mi soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado Mi armadura he desgastado Vengo a ti Y se ver que ve En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Siento de ti Se ver que ve En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Siento de ti Y sumergéme No, 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 no Sumergéme No, 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 no Siento de ti Y sumergéme No, 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 no Na, 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 na ¡Suscríbete al canal! 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 Con un beso y con amor, me regalaste tu perdón. Estoy aquí. Y cuando lejos me encontraba, te sentí. Sabía que entonces me cuidabas y te oí. Y como un susurro fue tu voz en el silencio. Cada día me atraías hacia ti. Yo supe que me amabas y lo entendí. Yo supe que buscabas más de mí. Que mucho tiempo me esperaste y no llegué. Yo supe que me amabas. Aunque huí, lejos de tu casa, yo me fui. Y con un beso y con amor, me regalaste tu perdón. Yo supe que me amabas y lo entendí. Yo supe que buscabas más de mí. Que mucho tiempo me esperaste y no llegué. Y con un beso y con amor, me regalaste tu perdón. Yo estoy aquí. Yo estoy aquí, mi dulce Señor. Yo estoy aquí, amado y salvado. Yo estoy aquí. Yo estoy aquí, amado y salvado. Yo estoy aquí, amado y salvado. Yo estoy aquí, amado y salvado. Y salvado. Yo estoy aquí, amado y salvado. Yo estoy aquí, amado y ou y salvado. Gracias por ver el video.